Y déjalao Ay hola que tal, a todas las mamitas Como se ha portado las notas y chiquitas Y los chiquiticos, ay que andan haciendo Como se ha portado toda la racita Hola que tal, hola que tal El perro, ay hola que tal Y las mamitas como están Hola que tal, hola que tal Con comita la güerita, ay yo quisiera bailar Hola que tal, hola que tal Ay con el perro, 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 lero, lero, virula Hola que tal, hola que tal Y goza, y goza Ay hola que tal, a todas las mamitas Como se ha portado las morenas y güeritas Y toda la racita bailando y bailando Y supipiripam, cantando y tocando Hola que tal, hola que tal Una niña bonita me invita pa' cine en la criatura Me dice, ay no más no te me rimes Hola que tal, hola que tal Ay dice que yo y tengo cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Dicen que papi tiene cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Hola que tal, hola que tal Ay hola que tal, mis chiquititas como están Hola que tal, hola que tal Ay con el perro, 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 lero, lero, virula Hola que tal, hola que tal Chiquitita bonita ya llegó papá Hola que tal, hola que tal Y trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada Un sonido de amor, ella lo espera enamorar Ella a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está pagando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dio mi rosa Que la hagan sentir como jugando era su novia Que le haga detalle Que le hagan sentir como jugando era su novia Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dio mi rosa Y ella sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dio mi rosa Que la hagan sentir como jugando era su novia Que le haga detalle Que le haga detalle Que le hable de amor Que conocen bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dio mi rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor Que bonito amanecer, tenerte junto a mi todas las mañanas Nomás de pensar que me brindas tu amor y me pone de buen humor y muero en la raya Si me tomas de la mano siento que el planeta deja de girar El tiempo para y lo único que siento es que nomás somos tú y yo brindándonos amor Ay por Dios me matas Dame un besito, muy suavecito Dame un abrazo que quiero estar muy juntito a ti, juntito al corazón Dame un besito, muy suavecito Dame un abrazo que quiero estar muy juntito a ti, juntito al corazón Esa noche yo voy a rondar tu casa, para ver si de casualidad te veo Con eso chica tú te pones mi muchacha, haces poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa, voy a pasarte frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado, acompañado de un bisocho de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo, porque de hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes si pierdas un poco el miedo, chanza y una chela nos echemos el domingo Ándale güerita no te hagas el rogar, porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas el rogar, sino noche tras noche voy a salirte a rondar Esta noche yo voy a rondar tu casa, para ver si de casualidad te veo Con eso chica tú te pones mi muchacha, haces poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa, voy a pasarte frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado, acompañado de un bisocho de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo, porque de hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes si pierdas un poco el miedo, chanza y una chela nos echemos el domingo Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo, porque de hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes si pierdas un poco el miedo, chanza y una chela nos echemos el domingo Ándale güerita no te hagas el rogar, porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas el rogar, sino noche tras noche voy a salirte a rondar Música Tú eres mala y eres traicionera, tú eres digna que tengan de ti piedad Tú eres mala y eres traicionera, tú eres digna que tengan de ti piedad Más por la vida, buscando los placeres y arrastrando el veloz de tu mano Más por la vida, buscando los placeres y arrastrando el veloz de tu mano Tanto que va, el cántaro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Música Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste ¿Dónde está el cariño que me pijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el cariño que me pijías? ¿Dónde está el amor que me juraste? Tanto que va, el cántaro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Oye Música Tú eres mala y eres traicionera, no eres digna que tenga de ti piedad Tú eres mala y eres traicionera, no eres digna que tenga de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu mano Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu mano Tanto que va, el cántaro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Le dije cosas al oído sin querer Le dije, hey, vente conmigo a conocer Las cosas buenas que en mi vida vas a ver Las cosas buenas que en mi vida tú vas a ver Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Sin querer, queriendo Sin querer, queriendo Sin querer, queriendo Sin querer Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Y que resulte una morena sin querer Y que trontito que me pongo a correr Pues de volar a todo el pueblo lo vas a ver Pues de volar a todo el pueblo lo vas a ver Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Sin querer, queriendo Sin querer, queriendo Sin querer, queriendo, sin querer Con esto empezamos, Visto, Ferica y Música, mi gente Ellos son los dorados Cuando yo miro que pasa a ella, solamente mira a mi amigo Se da cuenta que yo existo, no se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Qué es lo que va a sufrir Estoy seguro que están fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Lo que va a sufrir Que siga del brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera de junio cae Y ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Tendrá que caer Tendrá que caer Yo te espero, mi linda chamaca Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera de junio cae Y ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Yo te espero, mi linda chamaca 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 Andando yo por la playa me encontré una mulata Andando yo por la playa me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya El coco ya no me gusta, prefiero una papaya Que sea de una tejanita, que sea de una mexicana Las mexicanas son lindas, pero también las tejanas La mujer que a mi me quiera, me tiene que dar papaya Ay ay mamá chencha yo quiero más, así que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar, a rebanada por rebanada Andando yo por la playa me encontré una mulata Andando yo por la playa me encontré una mulata Me dijo le vendo un coco, le dije quiero papaya No quiero coco rallado, tampoco piña colada, ni pulpa de tamarindo, tampoco una limonada No quiero esa cosa fresca, la fruta de temporada Besito de mi morena, que me saben a papaya Ay mamá chencha yo quiero más, así que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar, de rebanada por rebanada Siempre que yo paso por tu casa, sale tu mamá muy enojada Me dice que yo soy un borracho, de esos que no sirven para nada De pronto sale por ahí mi suegros, con la mano cerca a la cintura Me dice que me vaya borrando, o me mandara a la sepultura Y aguasa y viene el cuñado, tirándome de pedrada Me enseña un dedo de la mano, y me tira unas patadas Borrame que 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 bor No te me apures mi güerita, sabes que yo te quiero a la buena Aunque no me quiera tu familia, tú te irás conmigo aunque no quieras Pronto súbete a la mamalona, que ahí viene tu papá con el tío Nacho Se me queda viendo medio gacho, se me seca y andan bien borrachos Y otra vez viene el puñado, con los ojos bien colorados Me enseña un dedo de la mano y me grita muy enojado Borrale que borrale que borrale, záfate que záfate que záfate Borrale que borrale que borrale, záfate que záfate que záfate Y estamos aquí en Pisto, Perica y Música con los dorados Y a ti, a ti nomás, a ti nunca a nadie más le dije que le quiero Y nomás tú lo sabrás que el amor que te doy es bonito y sincero ¿Será, será que el corazón de ti se ilusionó y ya sientí quererte? ¿Quiere, güere? Te he acostumbrado a ti cada día más y más y ya sientí quererte Y el corazón no llora Pero sí siente cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y él te cambió nada más Porque te quiere No desprecies este corazón porque se muere No desprecies este corazón porque se muere Y el corazón no llora Pero sí siente cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y él te cambió nada más Porque te quiere No desprecies este corazón porque se muere 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 Que bonito amanecer tenerte junto a mi todas las mañanas Y no más de pensar en que me brindas tu amor Y me pone de buen humor y muero en la raya Si me tomas de la mano siento que el planeta deja de girar Tiempo para y lo único que siento es que no más somos tú y yo brindándonos amor Ay por Dios me matas Dame un besito, muy suavecito Dame un abrazo que quiero estar muy juntito a ti, juntito al corazón Dame un besito, muy suavecito Dame un abrazo que quiero estar muy juntito a ti, juntito al corazón Una mezcla de tecnología y talento Ponte, ponte tu vestidito negro Porque esta noche nena Te llevaré a bailar Cuando estemos los dos allá en la pista Y miren tu vestido Todos van a gritar Súbelo, súbelo Otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila Te vueltecitas, mueve, mueve Tus caberitas, mira, mira Que eres tan linda Que eres tan linda Todos, todos Todos te miran Siente el ritmo Y baila sin parar Mamá, que eres tan linda 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 Todos se ponen Triste Y empiezan a decir Trae la reina Del vestidito negro Para que mueva sus encantos Cuando salga Cuando salga a bailar Súbelo, súbelo Otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila Te vueltecitas, mueve, mueve Tus caberitas, mira, mira Que eres tan linda Todos, todos Todos te miran Siente el ritmo Y baila sin parar Música 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 Si ya no me quieres ¿Qué puedo hacer? No me estés mintiando Que el amor bonito Tiene que ser Como el que yo siento Si ya no me quieres ¿Qué puedo hacer? No me estés mintiendo Que a la larga Todo se ha de saber Y quedar sufriendo Una mentira Una mentira Mi amor No llega a nada bueno No, 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 no No llega a nada bueno Hay que decir la verdad Aunque a veces nos duela Es mejor terminarse el amor No da más evitarse una pena Es mejor terminarse el amor No da más evitarse una pena Música 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 Si ya no me quieres ¿Qué puedo hacer? No me estés mintiando Que el amor bonito Tiene que ser Como el que yo siento Si ya no me quieres ¿Qué puedo hacer? No me estés mintiando Que a la larga Todo se abre saber Y quedar sufriendo Le pregunté al corazón ¿Qué puedo hacer yo contigo? Él me respondió Quedé en coma amigos Sentí en mi pecho un dolor Al saber que te he perdido Pero ¿Qué puedo yo hacer? Si no existe el amor Si no existe el cariño Pero ¿Qué puedo yo hacer? Si no existe el amor Si no existe el cariño Música Y llegó el sabor Una güera brinda De grandes cosas azules En San Antonio Texas Y si ella me miraba Yo todo nervioso Pa' todos lados volteaba Pensaba acá en la ruca Yo gordo le paraba Una americana De grandes cosas azules En San Antonio Texas Y sería me miraba Yo todo nervioso Pa' todos lados volteaba Pensaba acá en la ruca Yo gordo le cuadraba Me habló en inglés Me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand Me habló en inglés Me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand Chiquete Te llevo Te llevo Chiquete Me echó su mano al hombre Y me dijo Mexicano Véngase conmigo Afuera tengo el carro Yo andaba de mojado Iba para Chicago Pensé que era la chota Y que ella me fregaron Me echó su mano al hombre Y me dijo Mexicano Véngase conmigo Afuera tengo el carro Yo andaba de mojado Iba para Chicago Pensé que era la chota Y que ella me fregaron Me dijo Me dijo Vengo de parte del coyote Y a Chicago Te llevaré mi coche Me dijo Vengo de parte del coyote Y a Chicago Te llevaré mi coche Me habló en inglés Me dijo Yo le contesté I don't understand Me habló en inglés Me dijo Yo le contesté I don't understand I don't understand Y a las once de la noche Para el baile se fue sola Y a las seis de la mañana No se le veía llegar Que papá muy enojado Ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas De salir a reclamar Que la busquen con la abuela La buscaron y no ha ido Que la busquen con su tía Ya llamamos y no está Llámenle a la policía Ay que escárnalo Dios mío Empezamos a buscarla Por allá y por más allá Y a las once de la noche Para el baile se fue sola Y a las seis de la mañana No se le veía llegar El papá muy enojado Ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas De salir a reclamar Que la busquen con el novio Desde ayer que no la mira Vayan pues con sus amigas No la miran desde ayer El papá salió a la calle Hoy de ser una locura Le robaron a su niña Ya mejor ni quiero ver Y anda enojado viejo Hoy nomás Dejenla Se ha de dormir Dejenla que duerma la niña Y ráscale mañana Islando a la gente De Chiapas De Veracruz Y Tampico Guáilelo No sé cómo empezó Todo más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino mi amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Desde la hipocresía De un gran amor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias En mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción No sé cómo empezó Todo más hoy te amo Todo más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino mi amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo Lo nuestro se fue escribiendo Día con día Tal vez la hipocresía De un gran amor Tu vida cambió mi corazón Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias Con mi canción Y ahora te doy las gracias Y ahora te doy las gracias Y ahora te doy las gracias Hoy después de tanto tiempo, he visto aquella mujer La que con gran sentimiento, un día llegué a querer No lucía la sonrisa, que a mí me hiciera feliz Caminaba ya sin prisa, porque aún es un infeliz Si se hubiera casado conmigo, le aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo, le aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que así la quisiera Hoy después de tanto tiempo He visto a aquella mujer La que con gran sentimiento Un día llegué a querer El hombre que prefirió Aquel por quien me dejó Para su mucha vergüenza Resultó ser sinvergüenza Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Música Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un amante, un amante, un amante, un amante, un amante Y saludcita a toda la gente que está en casita Esto es Los Dorados Directamente desde Pisto, Perique Música para ustedes Con suerte he tenido De conocerte Yo estaba triste Por mi soledad Llegaste a mi vida Como una paloma Enseñando el camino Pa' la felicidad Música Tal vez tú pienses Que no te quiero Porque quiero yo vacilar Música Es que estoy Muy enamorado Y quiero que sepas Pues es la verdad Música Fui aquella noche Cuando te vi Mi corazón Por ti suspiró Música Tú me mirabas Yo me di cuenta Y cante para ti Y cante para ti Con amor Música Quiero decirte Lo que te quiero A veces con el tiempo Tú comprobarás Música Mi amor por ti Es muy sincero Y creer sin verte Ya no puedo estar Ya no puedo estar Porque quiero yo Porque quiero yo vacilar Música Es que estoy Muy enamorado Y quiero que sepas Pues es la verdad Música Fui aquella noche Cuando te vi Música Mi corazón Mi corazón Por ti suspiró Música Música Tú me mirabas Yo me di cuenta Y cante para ti Con amor Música Música Quiero decirte Lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Música Mi amor por ti Es muy sincero Y creer sin verte Ya no puedo estar Totalmente en vivo Desde su casa Fui su periqui música Los Dorados Música Y era una tarde De prima vez Cuando los rayos Del sol murían Porque te traigo Bajo de un ar Aunque un paloma Aquí así decir Soy mensajera Cruzo los mar Música Vengo cansada Rendida y triste Porque te traigo Bajo de un ar Aquel amor Que ya te vi Música 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 Y yo le dije Tomaría De sus amores Que yo le envidio También le dices Que sus traiciones Están ririendo En el pecho Perdón le dije Que para la ingranta Que de ese modo Se olvidaría Música Metiendo el pico Bajo de un ar Cayendo vueltas Sobre la nieve Música Música Qué bonito se oye Música Música Bueno eh Música 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 Mira que bailarte Aterrizando al baile anoche, le eché el ojo a una güerita Con su sonrisa deslumbrante y su nariz respingadita Le acerqué muy despacito, como diciendo la cosita Pero antes de que yo llegara, la amiga fea nos ve y nos grita Ella tiene novio, ella tiene novio, bórrate pa' ya Ella tiene novio, ella tiene novio, no te va a pelar Tu amiga fea me resongaba Después de los celos no podía Echarme el ojo y despistarle Que para nada me quería En un descuido que me llevó Aquella güera hasta la pista Pero antes de que el león llegara La amiga fea nos ve y nos grita Ella tiene novio, ella tiene novio Ella tiene novio, bórrate pa' allá Ella tiene novio, ella tiene novio Ella tiene novio y no lo va a dejar Ella tiene novio, ella tiene novio Ella tiene novio, bórrate pa' allá Ella tiene novio, ella tiene novio Ella tiene novio y no te va a pelar Música Música ¡Gracias! Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la pata Yo que presumía ser discreto Pero ahora sí que haré una regazón Por andar en la parrena con amigos Llegaron las amigas y fue todo un reventón A mi vieja le llegué contando cuentos Pero al quitarme la ropa que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la pata Yo que presumía ser discreto Pero ahora sí que haré una regazón Por andar en la parrena con amigos Llegaron las amigas y fue todo un reventón A mi vieja le llegué contando cuentos Pero al quitarme la ropa que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Y me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Y con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Cuando los rayos del sol murían Porque me alejan de mi ventana Una paloma aquí así de sí Perdón le dije para la ingranda Que de ese modo se olvidaría Y echando el pico bajo de un alba Cayendo vueltas sobre la nieve Oh, tan perro El aplauso fuerte, mi compadre El aplauso, compadre Tan perro Un, dos, tres, un Andale, pues ¡Bailame, perra! ¡Bailame, perra! ¡Bailame, perra! ¡Bailame, perra! Y merucieron la yunta Y pegaron la carreta Fueron a traer nopal Muy duro estaba la seca, las bajas en el corral Brababan y bababan tristeza Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que beba de este mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no voy a llegar, nos vamos a divertir Ahora la cantas wey, ahora la cantas Pa' que se te quite Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba en el rancho del pitayo Su padre le dio un consejo, cuando a partir se aprestaba Cuide muy bien el peñejo, porque la vida se acababa En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que beba de este mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar, nos vamos a divertir Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo de la cosa y sabrosito Se bailó muy cerquita y pegadito Vamos ya a brincar lo brincadito Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo de sabroso Tongo 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 T Como ñaíto, como ñaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila en el cerquete y pegadito Vamos ya, a brincar los brincaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo sabroso Tongo, 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 niaíto Tongo, 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 niaíto Tongo, 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 niaíto Y lo bailo en la calle, tongo, niaíto Lo bailo en la playa, tongo, niaíto Por supuesto que en el baile, lo bailo en la escuela Tongo, 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 Tongo Niaíto Tongo, 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 Tongo Niaíto Tongo, 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 Tongo Niaíto Tongo Niaíto, Tongo Niaíto Y lo bailó en la playa Tongo Niaíto Lo bailó en el coche Tongo Niaíto Por supuesto que en el baile Tongo Niaíto Lo bailó en todas partes Tongo Niaíto Tongo Niaíto Ya tengo tus besos Ya soy feliz Al fin esta pena Se puede acabar Ya tengo tu amor No hay pa' qué sufrir Solamente vida Pa' poderte amar Antes que mirarte Recibió un martín He sufrido mucho Para ser feliz Hoy que somos novios Todo es distinto Un inmenso amor Guardo para ti Ya nos queremos Ya nos amamos Viva el amor Vivan los novios Cuando se aman De corazón Ya nos queremos Ya nos amamos Viva el amor Vivan los novios Cuando se aman Cuando se aman De corazón Me sento a morir Me sento a morir Cuando me miren Cuando me miren De ojos penetran Y es que me miren Y es que mirarte Recibió un martín He sufrido mucho Para ser feliz Hoy que somos novios Hoy que somos novios Todo es distinto Un inmenso amor Guardo para ti Guardo para ti Ya nos queremos Ya nos amamos Viva el amor Vivan los novios Cuando se aman De corazón Ya nos queremos Ya nos amamos Viva el amor Vivan los novios Cuando se aman De corazón Viva el amor Viva el amor Caminando por la calle Sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo Caminando por la calle Sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo Al poco rato Que ella me sentía borracho No pude encontrar Lo que yo andaba buscando Al poco rato Que ella me sentía borracho No pude encontrar Lo que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda Está borracha Está borracha Lo que pasa es que ganamos de parranda De parranda De parranda Lo que pasa es que ganamos de parranda De parranda De parranda Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, 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 orden, orden Otra vez ¡Eso, Ale! Oye, pues que pinche Vámonos perro Yo la canto contigo ¿Sí? Yo lo segundo usted Show me what you can Hola, ¿cómo estás? ¡Bien! Qué legría de verte Después de tanto tiempo Sin saber de mí Hola, ¿cómo estás? Ya sé que te casaste Te la cambio También me olvidaste Que eres muy feliz Yo como tú ves Estuve algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solas o escondidas Solíamos hablar ¿Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar? Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Yo como tú ves Estuve algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solo a esa escondida Solíamos hablar ¿Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar? Aquel amor Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Y nunca voy a cambiar Suben dos tonos Más rápido K Mi Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Hice un disco amarilín, con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí, diciendo que ya había fallecido Pero yo una carta recibí, diciendo que ya había fallecido Quiero ser un amigo, que no es verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Pero yo no le pido, que no es verdadero Por eso yo le pido, ahora que está en el cielo Trabajo en un almacel, metiéndotela y sacándotela Y yo ya no sé qué hacer, porque he perdido la máxima clientela Trabajo en un almacel, metiéndotela y sacándotela Y yo ya no sé qué hacer, porque he perdido la máxima clientela Pepito se fue a la escuela, y dicen que iba a estudiar Pero se iba con Manuela, su amiga muy singular Se encerraban donde fuera, dice a su mar y a restar Y Pepito y su Manuela comenzaban a cantar Ay, súbele, que súbele, que súbele Ay, cájale, que bájale, que bájale Ay, mira que no puedo ni la gloria, manuelita De mi vida muero de felicidad Ya apriétale el pescuezo a la gallina Y no dejes que vuelvan a caraquear Ay, mira que cosita tan bonita, manuelita De mi vida muero de felicidad Y vamos, que manden la música, mis compadres del Grupo Los Dorados En el tono de Calimba En la menor Listo Dale, compadre Báilame perra Este es un bonito cantán Un bonito cantán Que dijo un amigo Porque no quiero entusiasmar Yo quiero entusiasmar Pa' que vuelvan conmigo Es que Lo quiero destacar Lo quiero destacar Como el buen tesoro Es que Para ven pa' gandear Ya no encontró esto igual Que mi compadre Toto Compadre Toto Vamos pa' gandear Compadre Toto La cumbia va a empezar Óyeme Toto Vamos a cumbiar Compadre Toto La cumbia va a empezar Óyeme Toto Vamos pa' gandear Compadre Toto La cumbia va a empezar Óyeme Toto Vamos a cumbiar Compadre Toto La cumbia va a empezar Oye estos pinches güeyes no mames Güey, güey, güey 9, 5, 6 ¡Tome puto! Este es Un bonito cantán Un bonito cantán Que le digo un amigo Porque No quiero entusiasmar ¿Dónde va cachetón? ¿Avivo? ¡Opa! Es que Lo quiero destacar Lo quiero destacar Como el buen tesoro Es que Ahora voy a carandear, yo no encuentro otro igual que a mi compadre Toto Compadre Toto, vamos a gandear Compadre Toto, la cumbia va a empezar Compadre Toto, la cumbia va a empezar Diles algo, diles algo Estos tan perros estos hombres Díaz Zordaz, la troca, Asira Y los te saludan, saludos y los di Así, Luchero Oye, no más Como te digo, compadre Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Música Y seguimos avanzando con más de la cumbia sabrosita Con esta melodía que lleva por nombre Morena de mis amores Morena de mis amores yo te canto con el alma Para verse así cantando mi pecho encuentra la calma Para verse así cantando mi pecho encuentra la calma Pero porque te vas de mi vida dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Música Mis ojos mueren por verte Mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Música 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 Mis ojos mueren por verte Mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Música Te abro las puertas de mi corazón Te quiero cantar una historia de amor Hay momentos que no puedo hablar Me falta hasta el aire Nomás al mirar Con tanto verte siento mi alma vibrar Y pierdo las fuerzas para irte a buscar Me tiemblan las manos Dejando no pensar Que algún día tú mía serás Música He pasado mi vida Esperándote Esperándote He pasado mi vida Extrañándote Pero todo este tiempo que he esperado Solo es una prueba para amarte más Con los brazos abiertos que estoy esperando Y este gran silencio lo voy a quebrar Tengo que decirte todo lo que siento Para demostrarte lo que soy capaz Yo por ti haré hasta lo imposible Y en esta prueba Tengo que triunfar He pasado mi vida Esperándote Esperándote Extrañándote He pasado mi vida Extrañándote Extrañándote Pero todo este tiempo que he esperado Solo es una prueba para amarte más Con los brazos abiertos que estoy esperando Y este gran silencio lo voy a quebrar Tengo que decirte todo lo que siento Para demostrarte lo que soy capaz Yo por ti haré hasta lo imposible Y en esta prueba tengo que triunfar Música Música Y solo he visto feliz Música Y yo se lo decía No te cases Y yo se lo decía No te cases por ahora Y yo se lo decía No te cases por ahora Porque la vida está muy cara Y eso a mí me da dolor Porque la vida está muy cara Y eso a mí me da dolor Y yo se lo decía Y no me para la bola Y yo se lo decía Y no me quiere escuchar Y yo se lo decía Y yo se lo decía Y no me quiere escuchar Ahora vive arrepentido Diciendo que se va a matar Ahora vive arrepentido Diciendo que se va a matar Música 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 Y yo se lo decía No te cases No te cases Catarino Y yo se lo decía No te cases por ahora Y yo se lo decía No te cases Catarino Y yo se lo decía No te cases por ahora Porque la vida está muy cara Y eso a mí me da dolor Porque la vida está muy cara Y eso a mí me da dolor Y eso a mí me da dolor Música Música ¡Date el aplauso, cabrones! ¡Aquí, cabrones! Improvisando en esta noche Aquí empiezo Perica y música Los Llorados Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas tu mirada tan insinuante Me gustas todo lo que llevas puesta Y por tu bella forma de menearte Me gusta ver cómo te huele el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu mamá se queda por el viento Me paro de hombro para acompañarte Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta Cuando me vienen los ojos Así que prende la cabeza Y si tuve donde te mira toda y tal a gente Te dirá que eres indecirte sube a la mente Que tienes cara de aquí, que es tu vida divina Y que de todo barrio eres la más bonita Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta Me gustas por coqueta Cuando me vienen los ojos No se pierde la cabeza Me gustas por coqueta y alta negra 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 Me gustas por coqueta Cuando vas caminando por la calle Y tu mamá se queda por el viento Están moviendo para acompañarte Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta Cuando me vienen los ojos Así que pierde la cabeza Me gustas por coqueta y alta negra 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 Tu eres mala y eres traicionera, no eres digna que tengas de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres y arrastrando el veloj de tu mano Vas por la vida buscando los placeres y arrastrando el veloj de tu mano Tanto que va el catarro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va el catarro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Si supieras todo lo que he sufrido, desde el día en que tu me abandonaste Si supieras todo lo que he sufrido, desde el día en que tu me abandonaste ¿Dónde está el cariño que me piquías? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el cariño que me piquías? ¿Dónde está el amor que me juraste? Tanto que va el catarro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va el catarro al agua, hasta que llega el día en que se quebra ¡Oye! Tú eres mala, y eres traicionera, tú eres digna que tenga de ti piedad Vas por la vida, buscando los placeres, y arrastrando el veloj de tu mal Vas por la vida, buscando los placeres, y arrastrando el veloj de tu mal Tanto que va el catarro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va el catarro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va el catarro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va el catarro al agua, hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va el catarro al agua, hasta que llega el catarro al agua Tanto que va el catarro al agua, hasta que llega el catarro al agua Tanto que va el catarro al agua, hasta que llega el catarro al agua Tanto que va el catarro al agua, hasta que llega el catarro al agua Tanto que va el catarro al agua, hasta que llega el catarro al agua Hasta que llega el día en que se quiera Tanto que va, tanto que va al agua Hasta que llega el día en que se quiera El aplauso Aurea Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!